Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator, hoy vamos a analizar el Xiaomi Mi Max. Empezaremos con las dimensiones del diseño, como siempre, unas dimensiones que en este caso pues es uno de los puntos fuertes del terminal porque es gigantesco, como ya sabéis. Pantalla de 6,44 pulgadas, de las más grandes del mercado por no decir la que más. 173,1 milímetros de alto, 88,3 de ancho y 7,5 milímetros de grosor con un peso total de 203 gramos. La pantalla ocupa un 74,8% de toda la parte frontal. Entonces, hablando claro sobre el diseño y dimensiones, es un terminal muy grande, por supuesto, ya hemos visto todas las dimensiones y a la vez también por la batería, por el tamaño y demás, también algo pesado. Que llega a eso, a unos 200 gramos, que pues por supuesto es algo demasiado grande. ¿Son molestos? Lógicamente sí, a mí se me ha hecho un poco pesado, bueno, más que pesado digo que pesado. No de que sea muy, digamos, que pese demasiado de 200 gramos, sino que eso ya lo había visto en otros terminales. Si no, me refiero a que pues se te hace pesado, ¿no? El hecho de que es tan grande que llevarlo en el bolsillo a veces es un poco complicado. Cogerlo con una mano, controlarlo con una mano, no llegas, no llegas a toda la pantalla, es prácticamente imposible. Pero claro, ya sabes lo que estás comprando, por lo tanto, es totalmente normal, ¿no? Que te sientas un poco incómodo al principio, pero que te tengas que acostumbrar. Pero a veces hay gente que igual necesita este tipo de teléfono con una pantalla tan y tan sumamente grande. Que después ya lo comentaremos una vez en su apartado. El resto del diseño, tenemos por aquí micro USB, el altavoz y micrófono. Tenemos aquí jack 3.5 y también, por supuesto, aquí tenemos el sensor infrarrojos. Para poder, bueno, más que sensor, un infrarrojo, básicamente para poder controlar todas las televisiones y demás. Por aquí tenemos también, bueno, la de esto para la SIM, doble SIM o micro SD más una SIM. Por otro lado, los botones, power y volumen también. Y para la delantera tenemos la cámara delantera y demás, sensores, los botones capacitivos, como podemos observar por aquí. Y también lector de huellas, cámara trasera, doble flash LED, por aquí el logo de Xiaomi y poco más. Materiales totalmente metálicos, un terminal super finito, ya hemos dicho, no llega ni a los 8 milímetros. Está muy bien dentro de la media y bastante menos que la media. Para ser un terminal tan grande, la verdad es que está súper bien. Especificaciones, pantalla 6,44 pulgadas, resolución Full HD Gorilla Glass 4. La verdad es que tenemos una protección ultra alta para esta pantalla tan y tan grande. Es totalmente necesario, por supuesto. Después también tenemos Snapdragon 650 en la versión normal y 652 en la versión Prime. Una diferencia no demasiado grande entre las dos versiones. Sí que es verdad que igual en procesador y demás es un poco superior, 652, pero tampoco creo que se note demasiado. GPU Adreno 510. Tenemos 32 o 64 GB de memoria interna. Acompañados de 3 GB de RAM. En el Prime tenemos el 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Ampliables ambas por micro SD. Cámara trasera de 16 megapíxeles focal 2.0 y por supuesto cámara delantera de 5 megapíxeles focal 2.0 también. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth 4.2, GPS, tenemos puerto infrarrojo, tenemos radio FM, tenemos micro USB. También un micro USB el cual tiene también USB OTG. Por supuesto está súper bien. Tenemos lector de huellas y por último 4850 mAh de batería que no es extraíble pero que realmente es una santa barbaridad. Pues vamos a ver el rendimiento. Yo llevo un MIUI 8.1 con la ROM de Xiaomi.eu, aunque también en las ROMs oficiales con MIUI 8. Para que lo sepáis que están totalmente disponibles para este Xiaomi Mi Max que está actualizado al máximo actualmente de MIUI. Y tiene Android Marshmallow. Después lo veremos en los informaciones del teléfono. Tenemos el lector de huellas, vamos a ver lo rápido que es. La verdad es que va súper bien. 3, 2, 1, desbloqueamos. Es muy rápido para PC que tienes un lector de huellas que es preciso, funciona bien, es rápido y por lo tanto pues un 10 para él. La verdad. Vamos aquí a ajustes. Ya pasó, vemos un poco la fluidez del teléfono. Por aquí podemos observar un poco algunas características y demás. MIUI 8.1, 3 GB de RAM y demás. Tenemos 32 GB también, el cual si vamos al almacenamiento, que si no lo recuerdo mal está por aquí, ahí lo vemos. Tenemos un total de 26,15 de los 32 disponibles para nosotros, para todas las aplicaciones de sistema, aplicaciones nuestras y de archivos y demás. Está muy bien en la memoria. Si es verdad que ocupa unos 6 GB en total todo el sistema, el recovery y todo el resto de cosas. Pero bueno, oye, se le perdona. Después ya sabéis, MIUI 8 pues que la verdad es que está súper bien. También es un, bueno, más que sistema, podríamos decir pues que es un Android como siempre, ¿no? Rediseñado por supuesto, pero muy a lo iOS, muy a lo iPhone. Y la verdad es que sorprende bastante en este aspecto porque respecto a MIUI 7 ha cambiado bastante. Y a mí me gusta muchísimo el cambio que tiene. Se le ve más moderno, se le ve mucho más bonito y además la fluidez sigue siendo exactamente igual. No tenemos que restar rendimiento para tener un terminal o un diseño de sistema bonito. Por lo tanto, también ahí es donde ha ganado bastante MIUI. Y por supuesto, este 8 me encanta. Además que la fluidez que tiene a la hora de hacer multitarea y demás, o sea, es prácticamente brutal. Lo vamos a hacer aquí así. Y que, vamos, o sea, en todo momento no tiene ningún lag. Siempre ha abierto las cosas súper bien. Podemos abrir esto por aquí, o sea, las abre ultra rápido. Podemos abrir esto, por ejemplo, también. Podemos abrir, por ejemplo, marca, pues que lo tenemos por aquí. También lo podemos abrir, por supuesto, y lo abrirá a la perfección. La cobertura Wi-Fi de datos también es muy buena. Muy buena cobertura de Wi-Fi y la de datos también. Cogiendo 4G en todo momento sin ningún tipo de problema. Que lo podemos desactivar por aquí. Epa, me ha saltado la publicidad de Amazon ahí. ¿Veis? Me ha cogido 4G al acto. En ese aspecto, pues también perfecto. Y la fluidez en general, incluso podemos abrir Chrome ahora mismo. Que carga, pues como veis, muy rápido. Y además, pues que, la verdad es que está súper bien. O sea, en ningún momento laguea ni nada raro, ¿eh? En ese aspecto. Aquí vemos, vamos a verlo como ordenador para que lo veáis un poquito. Ahí lo vemos. La verdad es que está muy bien. O sea, veis que, pues, fráginas enteras las carga al momento. Y lo puede hacer todo a la perfección. En tema de GPS también está muy bien. Vamos aquí a activar el GPS. Vamos a GPS Test, por supuesto. Además, tenemos un buscador aquí muy bonito. Arriba, que al igual que, pues, en, por ejemplo, como se diría Nios y también otros muchos sistemas que también tienen esto, pues, se puede buscar ahí. Y vemos un GPS, pues, más que bueno. Yo creo que nunca había visto una raya verde en GPS Test. En este en concreto vemos que, pues, lo ha hecho, pues, vamos, al momento. Pone no fix por ahora, no sé por qué, porque están funcionando los satélites. Y, bueno, dentro de casa vemos que se pone con ellos prácticamente al acto. Además, a llevar un Snapdragon, eso hace ganar enteros a este teléfono. Y eso sería todo su rendimiento, un rendimiento excepcional. No va a defraudar absolutamente para nada. Muy recomendable. Y, por lo tanto, pues, eso sería todo sobre este Xiaomi Mi Max, que estoy seguro que, además, en próximas actualizaciones y versiones va a mejorar mucho. Anuncio totalmente brutal del Tiranosaurus Rex de Audi. Bien, pues, ya hemos visto la pantalla. Totalmente excepcional, una pantalla Full HD. Aunque siendo tan grande, realmente notamos como, pues, no tienes que tener mucha pérdida de calidad o de píxeles por pulgada, ¿no? Realmente está súper bien y yo, la verdad es que, pues, no veo necesario un 2K. Más que nada porque, bueno, si fuera un gama alta con Snapdragon 820 y demás, sí, y con, bueno, la batería ya es muy grande, ¿no? De por sí, pero un 2K con el procesador que tiene, yo creo que es más que suficiente con el Full HD. Bien, entonces, el tamaño, ¿no? Es lo más importante de este terminal. Realmente, como decía antes, es algo molesto, sobre todo al principio, porque si no has tocado nunca antes un teléfono tan y tan grande, pues, al final acaba como cansando un poquito. Pero creo yo, pues, que al final te acabas acostumbrando y para según qué situaciones termina siendo una pantalla, pues, creo que ideal. Sobre todo para madres, para poner dibujos a sus hijos o lo que sea cuando se aburren, para gente que lea mucho, para gente que quiere, pues, que no necesita una tablet demasiado grande y que, pues, quiere una pequeña fusión, ¿no? Que se llama phablet hoy en día, pues, esto es una phablet real, ¿no? Que realmente te puede servir como tablet, como tal, y también, sobre todo, te puede servir como teléfono móvil. Aunque es verdad que para manejarlo con una mano y demás es un teléfono algo grande, por supuesto, pero bueno. Los colores, los colores son muy buenos. Tenemos una pantalla, por supuesto, IPS, pero que, por supuesto, pues, tiene una gran calidad de colores. Para precio que tiene es totalmente asombroso. Y después también el sonido, un altavoz que, bueno, no es el más potente del mercado, pero sí que es verdad, pues, que para precio que tiene y demás, pues, está bastante bien. Se oye muy nítido, eso siempre, pero ya os digo, para mí le falta un pequeño extra de potencia, pero más que suficiente para cualquier situación. Si no, siempre, ya sabéis, podemos tirar de altavoces portátiles. Otro de sus puntos fuertes, por supuesto, es la autonomía. 4.850 mAh con Full HD, un, digamos, la pantalla grande no afecta demasiado, por supuesto. Pero también un procesador, pues, que no es el más potente del mercado, pero que, por supuesto, es algo potente. Y que además también, pues, los Snapdragon, que ya sabéis que siempre gestionan bastante bien en el tema de los consumos. Batería, tiempo encendido, 6 horas 25 minutos, quedando en 41%. Realmente es excepcional. Aquí sí que es verdad que estuve prácticamente todo con Wi-Fi. Pero si hablamos ya, digamos, aquí vemos algunas cosillas más de, bueno, aquí hice llamadas y demás, pero ya os digo, porque estuve en casa y tuve... Aquí fue cuando tuve una llamada de una hora y media seguida. Por tanto, bueno, no fue por tema personal, sino más bien fue una llamada a servicios técnicos y demás. Y después también vemos algunos más por aquí, 2 horas 2 minutos, quedando en 45%. Aquí ya es prácticamente todo datos y también con, pues, un uso bastante alto en según qué cosas, ¿no? Vemos aquí viendo la NBA, un uso bastante alto de Telegram, Waze también, tirando de GPS todo el rato. O a la Pop, sobre todo, que siempre gasta algo de batería. Por aquí tenemos algunos consumos más, que ando en 20%, 6 horas y media. Podría decir que cuando estás en datos, pues, todo datos sin conectarse en ningún momento en Wi-Fi. He podido comprobar que te hace casi unas 7 horas de pantalla, incluso llamando, jugando y de todo, ¿vale? En cambio, si utilizamos Wi-Fi, podemos llegar en torno a las 8 o 9 horas de pantalla. Eso sí, alargando la vida de la batería hasta los 2 días aproximadamente. Por tanto, es una muy, porque muy buena autonomía. Prácticamente cualquier persona le podría hacer 2 días y para la gente que quiera, pues, que le sobre batería en un día de uso, pues, ya os digo, vais a llegar al final del día, igual como me ha pasado, con un 20, un 30, incluso un 40%. Depende el uso que le des durante ese día. La verdad es que en ese aspecto está más que bien. Y después, en el tema de la carga, es ahí donde es un poquito lento. Tarda en cargar aproximadamente toda la batería unas 2 horas y media con carga rápida. Ya sabéis, 4850 mAh, totalmente normal que tarde absolutamente tanto, ¿no?, en cargar porque estamos ante una batería muy, pero que muy grande. Por lo tanto, pues, es normal, pero bueno, eso tarda en torno a las 2 horas y media y además que no nos dará falta, nunca creo yo, al menos tirar la carga rápida para que cargue un 60% en media hora. Hablemos de la cámara, una cámara que promete bastante de 16 megapíxeles, que ahora veremos unos cuantos ejemplos. Una cámara, una aplicación, la cual pues tenemos exactamente lo mismo que en todos los Xiaomi, aquí sí que es verdad que no hay demasiados cambios. Tenemos filtros por aquí, tenemos varios modos como podemos observar y también pues tenemos algunos pequeños ajustes como siempre. Ya lo sabéis, pues aquí podemos ir por aquí y ajustar un poco las cosas de la cámara, poner estabilizador o no, estabilizador por supuesto digital, no óptico. También tenemos, pues entre otras cosas, pues los megapíxeles, la calidad, la saturación, el contraste, muchísimas cosas. Y después en cámara delantera o si no aquí que podemos entrar al modo de la grabación, el cual incluso tenemos la cámara lenta o la cámara rápida como podéis ver. Y también tenemos aquí algunas otras opciones y la calidad del vídeo que como ya sabéis llega hasta el 4K o puede llegar a Full HD, ¿vale? Eso sin ningún tipo de problema. Por tanto ahora vamos a ver algunas fotografías que he hecho con este terminal a ver si realmente están bien o no. Es una cámara que como habéis podido comprobar de día hace unas fotografías más que buenas y que después de noche es cuando empeora bastante. Ahí es donde me ha decepcionado un poquito. En situaciones de poca luz me esperaba que funcionara algo mejor. Hace unas fotos bastante oscuras, incluso a veces le cuesta bastante enfocar de noche. Pero bueno, se le perdona por el precio porque el resto de características son absolutamente increíbles. Pero en el aspecto de la cámara yo me esperaba algo mejor en cuanto a la cámara que lleva este Mi Max. Pero bueno, que tampoco nos tenemos que poner las manos a la cabeza, ya os digo. Dentro de la gama media podríamos decir que está un poquito por debajo de la calidad que se le puede esperar a todo un gama media, casi media alta. Dentro de la gama media podríamos decir que está un poquito por debajo de la cámara que se le puede esperar a 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 la cámara. Dentro de la cámara que se le puede esperar a la cámara que se le puede esperar a la cámara. Dentro de la cámara que se le puede esperar a la cámara que se le puede esperar a la cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video